No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti, como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Fui bajando lentamente tu vestido, y tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano. No paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Su amigazo, David el Grande, o como algunos ya me conocen, como Don David. Gracias.